Con Igor en la primera temporada estuvimos bien y eso. He tenido con Víctor un momento de confesiones del pasado. El primer verano que nos conocimos, pues nos gustamos. La verdad es que yo empecé a sentir cosas por él, pero era un poco cabrón. Llegaba a la discoteca y yo no me daba cuenta de que estaba por ahí atrás morreándose con otra. Al final eso acabó siendo una bomba, que estalló y que tuvimos muchísimas peleas. Y a mí en la casa estaba conmigo muy cariñoso, decía que te quiero y que no sé qué. Y al final acabé cogiéndole odio, cogiéndole asco, haciéndole una vendetta, echándole mayonesa por las zapatillas. Igual a mí me tocó con Danik. Pues míralos, ahí están y me suda la polla. Él me ha estado contando que algo parecido le pasó a él con Danik. No hay que ser más amigos, así te lo digo. No, yo conmigo tampoco, conmigo ni mucho menos. O sea, trato cordial porque estás aquí bien. Los dos estos al final se han juntado ellos, que se estaban ahí comiendo nuestras babillas entre unos y otros.